Este, me voy a despedir, ya os vamos Es el último meme de la noche Acuérdense que si quieren ver sus memes en el show Mándenmelos a Twitter, mándenmelos en Instagram Y pues los que me hagan reír los vamos a poner en el show Este tweet, este meme yo lo encontré hoy Antes del show lo encontré y se me hizo muy chistoso Entonces quiero compartirlo con ustedes Y ahorita me despido Veamos este meme El niño bien prendido ¿Velo? Bien prendido el Noel, el José Ay, que chistoso Velo, velo, velo Ay no, que cagado el niño ¡Ve vara, velo, velo! ¡Gracias!